Bien, el día de hoy vamos a ver cómo hacer las consultas con Codigniter y vamos a traer la tabla de todos los usuarios que hemos estado registrando aquí en nuestro formulario. Entonces, lo primero es ver el tema de dar de alta esta nueva vista y activar el menú lateral que quede activo aquí con usuarios, ¿ok? Entonces, vamos a nuestro código. Aquí tenemos ya la parte de aside en nuestro layout, que tiene los dos botones. Ahora, lo primero es decirle a dónde va a ir o dónde nos va a redirigir ese link, ¿ok? Entonces, le damos aquí base URL y escribimos users. Recuerden que vamos a seguir trabajando con nuestro controlador de users. Por lo tanto, el método index va a ser el encargado de cargar toda esa tabla. Aquí, bueno, para lo del tema de la clase, de aquí del botón, vamos a decir que aquí trabaje con el URI segment 2, que recuerden sería create, en este caso aquí. Esto tendríamos que compararlo si es que está vacío, ¿no? Porque si es que está vacío, tendría que estar acá en usuarios. Por lo tanto, aquí borramos esto y le decimos que si se encuentra vacío, pues lo ponga en la clase activa. De lo contrario, pues lo deje en blanco, ¿ok? Entonces, esto ya debería estar funcionando. Ahorita todavía no hemos cargado nuestra vista. Y vamos a ello, ¿ok? Vamos acá a nuestro controlador users y, como ya lo dije, trabajamos sobre nuestro método index. Esto lo borramos, ahora ya era un mensaje provisional. Y lo que vamos a hacer, pues es traer el template, ¿no? Bueno, traemos todos nuestros templates. Recuerden que le tenemos que pasar la vista, entonces acá vamos a cargar la vista. Aquí mismo. Disload view. Y vemos acá las vistas. Ya la tengo yo por aquí, se llama show users. Ahorita no tiene nada. Pero bueno, esta vista es la que vamos a ocupar. Por lo tanto, especificamos su ruta, que está dentro de admin. La carpeta admin. Y se llama show users. Y así quedaría, ¿ok? Ahora, parámetros, ahorita no le pasamos. Y le pasamos un true para que lo regrese como texto, ¿ok? Y está visto. Entonces, ya tendría que estar funcionando. Aquí, bueno, lo recargamos. Y ya se encuentra aquí nuestra vista ya cargada, ¿ok? Ahora, vamos a trabajar sobre esta misma vista para poner aquí nuestra tabla. O sea, ya se encuentra funcionando todo bien hasta ahora. Entonces, vamos a hacer uso de nuestro modelo. Que se encuentra por acá como model users. Tenemos que hacer un nuevo método. El cual nos regrese todos los usuarios. Entonces, vamos a ponerle get users. Este método podemos hacer uso en la clase de DB. Y del método get nos pide el nombre de la tabla, que sería usuarios. Recuerden siempre estar por acá checando su base de datos. Para que no se equivoquen. Si vamos a usar esta tabla, vamos a tener que extraer ciertos datos. Que en este caso sería el ID, nombre de usuario, correo, status y rango. La contraseña no la necesitamos. Entonces, esto nos va a traer todos los datos. Entonces, por ahora vamos a hacerlo así. Solamente lo guardamos aquí en SQL. Y esto lo retornamos. Ok. Return. SQL. Resolve. Ahora, aquí hay una cuestión de que... No sé si ya lo había explicado. Que para generar los resultados. Tenemos dos formas. Ya sea que lo regrese como objeto. Que nos va a hacer llamar a los propiedades con el simbolito de la flecha. O también tenemos la opción de regresarlo como un array. Obviamente llamaríamos a nuestras propiedades ya con los corchetes. Tenemos Resolve, Array y Resolve. Para lo que son colecciones de datos. O también podemos usar Resolve para las filas. O sea, si tú esperas solamente un registro. Pues lo puedes obtener mejor con row. O sea, que sea un objeto. O ya sea con row Array para que te lo traiga como Array. Entonces, le regresamos como Resolve. Porque es una colección de objetos. Son muchos usuarios. Por lo tanto, vamos por acá. A nuestro controlador. Y vamos a tener que obtener esa data. Ok. Entonces, aquí podemos ponerle data. Igual. Addis. Llamamos al modelo que se llama ModelsUsers. Y llamamos a GetUsers. Que lo hemos hecho. Nuestro método. Ok. Ahora regresa la data. Y vamos a pasarlo aquí en la vista. Vamos a pasarlo en un array aquí con su índice. Para que lo podamos tomar. Le decimos data. Y le decimos que lo traiga como data. Bueno, aquí le pasamos nada más la variable. Entonces, ya tendríamos aquí. Ya tenemos la data. Ya pasada a nuestra vista. Entonces, vamos a nuestra vista. Y aquí mismo vamos a imprimir aquí con un vardom. A ver si está trayendo los datos. Entonces, le decimos vardom data. Guardamos. Nos vamos acá. Y vemos que ya se encuentra toda la data. Y aquí se encuentran todos nuestros usuarios. Ahora solamente tenemos que pintar la tabla con todos ellos. Estamos usando Bootstrap 4. Yo ya encuentro por acá en la documentación. Y vamos a usar una tabla. Un algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a usar esta que ya la tenía por acá. Copiamos nuestro código. Lo pegamos. Y bueno, aquí venían dos tablas. Entonces, podemos usar la de arriba. Por ahora. Si nosotros recargamos. Pues, ya tendría que salir aquí la tabla del ejemplo. Que está muy muy sencilla. Aquí podemos ya empezar a cargar todos los datos de arriba. Ok. Bien. ¿Cómo es que los vamos a cargar? Pues, con un foreach. Vamos a hacer una estructura de iteración. Para que esto sea. Para que sea automáticamente todo. Ok. Primero. Necesitamos saber. ¿Qué columnas vamos a necesitar? En este caso vamos a necesitar el ID. Usuario. Vamos a necesitar otra que se llame para correo. Y necesitamos una también. Para el tema. De lo que es. El status y el rango. Ok. Entonces, este lo podemos exponer aquí. Hacemos otra que se llame también. Rango. Entonces, ya tenemos nuestras cuatro columnas. Ahora, tenemos que hacer un foreach. Como ya te lo explicaba. Para iterar ese objeto que llegó. Vamos a usar la sintaxis corta. Para no estar usando llaves y confundirnos. Por lo tanto, le pasamos aquí la variable data. Que ya trae todos los datos. Y le ponemos una variable auxiliar. Para que tome cada uno de los ítems. Ok. Cerramos nuestro foreach. Recuerden que cuando utilizamos esta sintaxis corta. Tenemos que ponerle en foreach. Por ejemplo, aquí. Esto también sirve para if. Tendría que ser en if. O crop para well también sirve. Y aquí, pues vamos a pintar cada una de nuestras filas. ¿Cómo lo hacemos? Pues llamándolo como objeto, ¿no? Aquí tendríamos que poner. Recuerden sintaxis corta. De impresión de php. Le ponemos ítem. Y de. Así de fácil. Y ahora esto. Lo podemos borrar por aquí. Vamos a necesitar. Otra sintaxis corta. Para imprimir los demás datos. Entonces, copiamos. Varias filas acá. Ponemos. Una para lo que es el correo. Que al parecer llega aquí. Como ya ve. Bueno, el nombre. Nombre, usuario y correo. El primer es usuario. Entonces, nombre. Usuario. Y aquí también ítem. Correo. Necesitamos también traer lo que es el status. Vamos a ponerlo de una manera más. Que se entienda. Porque no vas a saber que es uno. Entonces le decimos que. Si el status es igual. A uno. Entonces que ponga. Activo. Ok. Como solamente vamos a tener dos estados. Dos posibles estados. Pues el otro le ponemos. Inactivo. Si es distinto de uno. Pues va a ser inactivo. Nos falta que más. El status. Bueno, el status ya lo tenemos. Y por último vamos a poner el rango. Entonces aquí ponemos. Rango. Y con eso sería todo. Ya tendría que estar pintado en nuestra tabla. Con los datos. Ahora vamos a recargar para ver. Aquí al parecer hay un error. Es porque. Aquí bueno. Le estoy diciendo. Que haga un eco. O imprima. Para lo cual aquí tenemos que poner solamente. PHP. Ya ves la apertura de código PHP. Y ya tenemos acá nuestra tabla. Así de sencillo. Tenemos todos nuestros datos. De nuestra consulta. Ahora hay un detalle aquí. Que necesitamos ver. Que es. Los usuarios. Mientras se van registrando. Se van a ir. Los últimos registros van a ir abajo. Lo que nosotros necesitamos. Por usabilidad. Pues es de que. Los últimos registros. Que hayamos dado de alta. Se vayan arriba. Podríamos hacerlo. Desde nuestros array de datos. Hacer un reverse. Al array. Pero bueno. O sea. Para evitar todo ese tema. Podemos. Traerlo. Desde SQL. Ya. Formateado. Por así decirlo. ¿No? Ya con la estructura que necesitemos. Entonces. Vamos de nuevo a nuestro modelo. Y aquí podemos poner. Order by. Para que ordene por. El estado es pasar. Que ordene en este caso por ID. Porque recuerden que es un auto incrementable. Y le ponemos. Desk. Para que lo traiga de. De abajo hacia arriba. Entonces. Vamos. Ya con esto sería suficiente. Vamos a recargar. A ver cómo trae la estructura. Y vemos que funciona perfectamente. Solamente pone el último registro. Hasta arriba. Con eso sería suficiente. Ok. Otra de las cosas que nos faltó aquí. En nuestra vista. Pues es también poner el tema de las acciones. Porque aquí mismo vamos a mandar. A que edite o elimine. Entonces aquí podemos ponerle acciones. Y para esto. Pues tenemos que meter los botones. ¿No? Los clásicos botones. Entonces. Aquí vamos a meterlo en un TD igual. Que indica. La. La columnita. Entonces. Necesitamos botones. Aquí vamos a bootstrap rápidamente. Vemos aquí los botones disponibles. Podemos copiar. Por ejemplo. Este que está aquí. Vamos a copiar dos. Para hacer. El de eliminar. Le ponemos una separación aquí. Y el de editar. Por ejemplo. Este va a ser eliminar. Por ahora no le vamos a meter su dirección. Porque necesitamos. Hacer el controlador. Y aquí le podemos poner. Danger. Para que ponga. El botón rojo. Ok. Esto ya es de bootstrap. Esto ya no. No importa mucho aquí. Le podemos editar en este. Y aquí. Vamos a ponerle warning. Listo. Aquí podemos ya de una vez. Poner. También nuestro base url. Y decirle. Que en este caso. Va a ser en users. Recuerden. Este es nuestro controlador. Edit. Y aquí necesitamos saber. Que es lo que vamos a editar. Podemos concatenar aquí mismo. El ítem. El id. Para que ya sepa. Cuál va a ser. En este caso. El registro que va a editar. Bien. Ahora. Vamos a ver. Que pasa por acá. Si ya está. Listo. Y ya tenemos lista. Nuestra tabla. Si queda. Está muy. Muy. Muy chévere. Con bootstrap. Ya nada más. Podemos aquí. Borrar el bar dump. Para que quita. Todos los datos. Y ya estaría nuestra tabla. Aquí igual. Podríamos entrar. El texto. Que al parecer. Es con. Text. Enter. Y listo. Así queda perfecta. Nuestra tabla. Ahora. Que. Vamos a hacer después. Bueno. Vamos a. Tal vez en el siguiente video. Veamos. Como hacer la paginación. Porque puede pasar de que tengamos ya mil registros. Y sería inviable. Pues de que carguemos todos. No en la misma página. Entonces. Vamos a ver. Como hacer paginaciones con Codigniter. En el siguiente video. Espero te estén gustando los videos. Si te gustó. Suscríbete al canal. O déjame un comentario. Y espero. Estés siguiendo esta serie de videos. Que. Poco a poco vamos avanzando. Y ya va tomando forma el sistema. Ok. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao.